La agroinspiración aeróbica La agroinspiración aeróbica comprende un conjunto de reacciones químicas entre las que se encuentra la decarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Mediante la agroinspiración aeróbica, la glucosa acaba siendo degradada a dióxido de carbono en una serie de reacciones que implican consumo de oxígeno. Estas ecuaciones químicas de catálisis o degradación permitirán a la célula obtener grandes cantidades de energía en forma de ATP. La agroinspiración aeróbica completará el proceso de catálisis de la glucosa que ha comenzado con la glucolisis mediante una serie de ecuaciones que tendrán lugar mediante el consumo de oxígeno. Partirá, por lo tanto, del producto final de la glucolisis, es decir, del ácido pirúvico o piruvato. Mediante la agroinspiración aeróbica, se completará la transformación de ácido pirúvico en dióxido de carbono. Consta de una serie de ecuaciones químicas que comienzan con la decarboxilación oxidativa. Después continuarán mediante el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Estas ecuaciones químicas acumularán energía en forma de poder reductor con dos tipos fundamentales de moléculas, el NADH y el FADH2. Finalmente, el poder reductor se transformará en ATP en la cadena de transporte de electrones. Se trata, por lo tanto, de una agruta larga y compleja que tiene lugar dentro de la matriz mitocondrial. Su rendimiento energético, en cambio, es muy alto, muy superior al que se obtiene en la agruta anaeróbica. La agruta catabólica aeróbica partirá, por lo tanto, de la glucosa. Las primeras ecuaciones químicas son comunes a las agrutas aeróbicas y anaeróbicas y constituirán lo que denominamos glucolisis. Mediante la glucolisis, la glucosa se transformará en dos moléculas de ácido pirúvico. Mediante estas ecuaciones de la glucolisis, además, dos moléculas de NAD y dos moléculas de ADP se transformarán respectivamente en dos moléculas de NADH y dos moléculas de ATP. La siguiente ecuación química, que ya es exclusiva de la agruta aeróbica, es la decarboxilación oxidativa. En la decarboxilación oxidativa, cada molécula de ácido pirúvico dará lugar a una molécula de acetilcoenzima A. Por lo tanto, dos moléculas de ácido pirúvico darán lugar a dos moléculas de acetilcoenzima A. Esta ecuación desprende de dióxido de carbono y de ahí su nombre de decarboxilación. Además, en esta ecuación, dos moléculas de NADH se transforman en dos moléculas de NADH obteniendo así de nuevo poder reductor. Cada una de estas moléculas de acetilcoenzima A entrará ahora en el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Mediante estas ecuaciones, el acetil unido al coenzima A acaba degradándose totalmente, formando cuatro moléculas de dióxido de carbono. En este ciclo de ecuaciones, a cambio, seis moléculas de NADH, dos moléculas de FADH y dos moléculas de GDP se transforman respectivamente en seis moléculas de NADH, dos moléculas de FADH2 y dos moléculas de GTP. Todas las moléculas que han acumulado poder reductor, es decir, las moléculas de NADH y FADH2 generadas en todo este proceso pasarán a la cadena de transporte de electrones. Todo este poder productor hará que, en la cadena de transporte de electrones, 34 ADPs se transformen en 34 ATP, que son las moléculas energéticas obtenidas en este proceso. Estas ecuaciones tienen lugar en distintos lugares de la célula. Así, la glucolisis tiene un lugar en el citoplasma. La decarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, en cambio, tendrán lugar en la parte interna de la mitocondria, es decir, en la materia mitocondrial y en la membrana interna de la mitocondria. La decarboxilación oxidativa es el primer proceso de la agruta aeróbica posterior a la glucolisis. Partimos, por lo tanto, de las dos moléculas de ácido pirúvico que hemos obtenido mediante este proceso. En la decarboxilación oxidativa, estas dos moléculas de ácido pirúvico se transformarán en dos moléculas de acetilcoenzima A. Esta ecuación química es catalizada por la enzima denominada piruvato-deshidrogenasa. Para que tengan lugar, deben de incorporarse dos moléculas de coenzima A. En el proceso, dos moléculas de NAD se transformarán en dos moléculas de NADH. Además, se desprenderán dos moléculas de dióxido de carbono, de ahí el nombre de decarboxilación. Mediante el ciclo de CRES, el acetil unido al coenzima A se degradará totalmente a dióxido de carbono y, a cambio, se obtendrá energía en forma de moléculas con gran poder reductor. En este ciclo, cada molécula de acetilcoenzima A obtenido a partir de la decarboxilación oxidativa reaccionará con una molécula de oxalacetato. Esta reacción es catalizada por el acitrato sintasa, requiere de la incorporación de una molécula de agua y, durante la misma, se librará al coenzima A. El producto de esta reacción es el ácido cítrico. El ácido cítrico sufre una reacción de isomerización catalizada por una enzima denominada aconitasa, siendo transformada en ácido isocítrico. El ácido isocítrico sufre una reacción catalizada por la enzima isocitrato deshidrogenasa. En esta reacción se desprende dióxido de carbono y una molécula de NAD se transforma en una molécula de NADH. El producto de esta reacción es el alfacetoglutarato. El alfacetoglutarato sufre una reacción catalizada por la alfacetoglutarato deshidrogenasa. Esta reacción requiere de la incorporación de coenzima A. También se desprende de una molécula de dióxido de carbono y, durante la misma, una molécula de NAD se transforma en una molécula de NADH. El producto final de la reacción es el succinilcoenzima A. El succinilcoenzima A sufre una reacción catalizada por la succinilcoenzima A sintasa. En esta reacción se desprenderá coenzima A y, además, una molécula de GDP reaccionará con un grupo fosfato formándose una molécula de GTP. El producto final de la reacción es el ácido succínico. El ácido succínico sufre una reacción química catalizada por la succinato deshidrogenasa. En esta reacción química, una molécula de FAD2+, se transformará en una molécula de FADH2 volviendo a ganar de nuevo o de reductor. El producto final de la reacción es el ácido fumarico o fumarato. El fumarato sufre una reacción química catalizada por la enzima fumarasa. Esta reacción química requiere de la incorporación de una molécula de agua y su producto final será el ácido málico o malato. El malato sufrirá la última reacción química del ciclo catalizado por la malato deshidrogenasa. En esta reacción química, de nuevo, una molécula de NAD se transforma en una molécula de NADH volviendo a ganar poder reductor. El producto final de esta reacción es el oxalacetato, es decir, la primera molécula con la que hemos comenzado el ciclo. De esta forma, habremos regulado el ciclo completo del ácido cítrico, también denominado ciclo de Krebs. Analicemos entonces la reacción global que tiene lugar durante el ciclo de Krebs. Debemos tener en cuenta que tras la glucolisis se forman dos moléculas de piruvato. Por lo tanto, la decarboxilación oxidativa produce dos moléculas de acetilcoenzima A. Esto quiere decir que por cada molécula de glucosa se darán dos vueltas completas al ciclo de Krebs. En estas dos vueltas del ciclo de Krebs, las dos moléculas de acetilcoenzima A darán lugar a cuatro moléculas de dióxido de carbono. Durante el proceso, seis moléculas de NAD se transformarán en seis moléculas de NADH y dos moléculas de FAD2+, se transformarán en dos moléculas de FADH2. Habremos así generado ocho moléculas con gran poder reductor. Para que el ciclo tenga lugar, debemos añadir además cuatro moléculas de agua. Deberán liberarse, asimismo, las dos moléculas de coenzima A que están unidas al acetilo. Por último, en una de las variaciones intermedias, dos moléculas de GTP reaccionarán con dos grupos fosfato, dando lugar a dos moléculas de GTP. Todas las moléculas con gran poder reductor generadas a lo largo del proceso, es decir, las moléculas de NADH y de FADH2, deben ser ahora utilizadas para obtener energía directa a partir de ellas, es decir, para generar ATP. Esto tendrá lugar en la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones tiene lugar en la membrana interna de la mitocondria. Allí, una serie de complejos proteicos aprovecharán los electrones de estas moléculas con gran poder reductor para ir transfiriéndolos entre sí hasta que alcanzarán el aceptor final de los electrones, que serán el hidrógeno y el oxígeno, formándose una molécula de agua. En este proceso, el gran poder reductor que va perdiendo su energía debe ser aprovechado de alguna forma, debe ser transformado en algún otro tipo de energía que permita finalmente fabricar ATP a partir de ATP. El complejo 1, también llamado NADH deshidrogenasa, es el encargado de captar los electrones provenientes del NADH. De esta forma, el NADH reaccionará con el complejo 1 y le cederá sus electrones, transformándose en NAD. El complejo 1 cederá los electrones que ha capturado el NADH a una molécula de la membrana denominada coenzima Q. Al llevar a cabo este proceso, el complejo 1 capta cuatro protones de la matriz mitocondrial y los transportará al espacio intermembrana. El complejo 2 es la succinato deshidrogenasa. Se trata de la misma succinato deshidrogenasa que forma parte del ciclo de Krebs. Este complejo 2 captará los electrones del FADH2 que de esta forma se transformará en FAD2+. Al igual que el complejo 1, el complejo 2 cede sus electrones al coenzima Q, pero en este caso no transfiere protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. El coenzima Q cargado con los electrones provenientes del complejo 2 o del complejo 1 podrá ahora entrar en contacto con el complejo 3. El complejo 3, por lo tanto, captará los electrones provenientes del coenzima Q. Una vez accedidos sus electrones, el coenzima Q puede volver de nuevo a interactuar con el complejo 1 o con el complejo 2 cuando estos ganan electrones por haber descompuesto alguna molécula con gran poder reductor. El complejo 3 cargado con los electrones provenientes del coenzima Q cederá estos electrones al citocromo C. Al igual que sucede con el complejo 1, en este proceso el complejo 3 captará cuatro protones de la matriz mitocondrial y los transportará al espacio intermembrana. El citocromo C cargado con los electrones provenientes del complejo 3 podrá interactuar ahora con el complejo 4. El complejo 4, denominado también citocromo C oxidasa, será capaz de captar, por lo tanto, los electrones provenientes del citocromo C. El aceptor final de estos electrones será el oxígeno, es decir, el complejo 4 cederá los electrones al oxígeno que reaccionará con el hidrógeno, formando finalmente una molécula de agua. En este proceso el complejo 4 transportará dos protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana. Es decir, los electrones que se encontraban en dos moléculas de alto poder conductor como el NADH o el FADH2 han sido finalmente transportadas hacia un aceptor de menor energía, que en este caso es el oxígeno. En este proceso, a cambio, se han transportado desde la matriz mitocondrial a nuestro espacio intermembrana una gran cantidad de protones, generando de este modo un gradiente de protones que estarán ahora mucho más concentrados en el espacio intermembrana que en la matriz mitocondrial. Los protones más concentrados en el espacio intermembrana tenderán, por lo tanto, a moverse desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial y lo harán a través de unos complejos proteicos denominados partículas F o F1. El movimiento de los protones a través de las partículas F o F1 generará una energía denominada energía o fuerza protón motriz. Esta energía será utilizada para que el ADP acción con el grupo fosfato y el ADP de esta forma se transforme en ATP. Este mecanismo para fabricar ATP a partir de ADP usando la fuerza protón motriz generada en la cadena de transporte de electrones se denomina fosforilación oxidativa. Se calcula que por este mecanismo cada NADH es capaz de generar aproximadamente 3 ATPs mientras que cada FADH2 es capaz de generar sólo 2 ATPs ya que la transferencia de protones es menor. Vamos a estudiar ahora la recreación global de todo el proceso de respiración aeróbica para calcular qué cantidad de energía se ha generado. Realicemos un cálculo global a partir de una sola molécula de glucosa. Hemos visto que la glucolisis provoca la fabricación de dos moléculas de NADH. La decarboxilación oxidativa provoca que se generen otros 2 NADH. Gracias al ciclo de Krebs obtenemos 6 NADH y 2 FADs H2. El gusumen hemos obtenido un total de 10 NADH. que generarán un flujo total de 100 protones ya que cada NADH provoca el flujo de 10 protones entre los 3 complejos. Los 2 FADH provocarán un flujo de 12 protones ya que el complejo 2 no mueve protones desde la matriz al espacio intermembrana. El flujo de 100 protones provocado por los 10 NADH harán que se puedan fabricar en teoría algo alrededor de 30 TPs. A partir de los 12 protones movidos por el FADH2 se pueden generar un máximo de 4 TPs. El gusumen de la cadena de transporte de electrones se obtendría un máximo de 34 TPs. A estos 34 TPs habría que añadir dos TPs adicionales que se forman durante la glucolisis por fosforilación a nivel de sustrato y otros dos TPs que se podrían obtener a partir de los 2 TPs que se fabrican durante el ciclo de Krebs. Esto quiere decir que el rendimiento máximo del proceso serían 38 TPs máximos en teoría. Analicemos por lo tanto el rendimiento de la respiración aeróbica. Como hemos visto la respiración aeróbica podría generar un máximo de 38 TPs. Dado que hemos obtenido 38 TPs y que la energía liberada por los TPs es de aproximadamente 7,3 kilocalorías por mol, obtendremos una energía máxima liberada de aproximadamente 277,4 kilocalorías por mol. Usando un calorímetro podemos calcular que la energía agüeal de la glucosa es de 686 kilocalorías por mol. Hemos obtenido por lo tanto el rendimiento máximo del 40,43%. El rendimiento agüeal de la respiración es seguridad sensiblemente más bajo debido a varios factores. Por una parte la NADH que se fabrica durante la glucolisis debe entrar a la matrimitocondrial. Esto va a tener lugar a través de un sistema de lanzaderas. La lanzadera del glicerol 3-fosfato hace que el NADH fabricado en la glucolisis entre al interior de la mitocondria como FADH2 con lo cual se perderían dos ATPs en el proceso ya que el FADH2 no es capaz de generar tres ATPs sino dos. Debemos indicar sin embargo que existen otras lanzaderas como la lanzadera malato-aspartato que es más eficiente y en esta no se pierde ninguna ATP ya que el NADH pasa al interior de la mitocondria tal cual como NADH. Pero hay otros puntos en los que se pierde energía. Por ejemplo, parte del gradiente de protones generado durante la cadena de transporte de electrones se usa para transportar a la matrimitocondrial el piruvato de la glucolisis o los grupos fosfatos necesarios para la fosforilación oxidativa. Por este motivo se considera que igualmente cada molécula de glucosa puede generar entre 30 y 32 moléculas de ATP en condiciones iguales. El guindimiento global de este modo se situaría un poco por debajo del 40% inicial que habíamos calculado. ¡Gracias!